No vamos a permitir que en Oaxaca gobierne una monarquía, para ello la población a través de su voto no debe dejar que el hijo del exgobernador José Murat Cazap llegue a gobernar el estado, así lo manifestó el candidato de Morena, Salomón Jaracruz. Muy bien, empezamos nuestra campaña en San Juan de Peucila, el municipio más pobre de Oaxaca, llevando nuestra propuesta, porque nosotros tenemos un proyecto que por el bien de Oaxaca primero los pobres, salvar a Oaxaca de la pobreza, salvar a Oaxaca de la corrupción, de los malos gobiernos que hemos tenido en Oaxaca, nosotros no queremos que reese el pasado, nosotros queremos que haya una monarquía y que Murat ponga a su hijo de gobernador, eso no lo vamos a permitir en Oaxaca, Los oaxaqueños hoy estamos más conscientes, más claros, no queremos más atraso y más justicia, por eso estamos haciendo nuestra campaña a ras de tierra, visitando municipio por municipio, hoy nos tocó estar en Acatlán de Pérez Figueroa, hoy también en Loma Bonita y terminamos en Tuxtepec. En lo que se refiere al actuar de la autoridad electoral, Salomón Jaracruz dijo que está impuesta por el Partido Revolucionario Institucional y por el gobierno, sin embargo comentó que le dan el beneficio de la duda. No, no, ustedes saben que la autoridad electoral está impuesta por el PRI, por el gobierno, nosotros sabemos quiénes son ellos, no nos confiamos, nosotros le hemos dado el beneficio de la duda y queremos que cumplan y hagan lo que cumplir la ley y lo hagan bien, si vemos que están ellos ya cargándose a un lado, nosotros vamos a ser muy claros y vamos a puntualizar todo lo malo que se está haciendo. No soy un improvisado, construí el PRD en el 88 y Morena hace dos años, soy fundador de las izquierdas en Oaxaca y de eso me enorgullezco, de ser compañero, amigo de Andrés Manuel López Obrador. Estas declaraciones las hizo el término de una gira que realizó por la cuenca del Papaluapan, en donde visitó los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa, Loma Bonita y Tuxtepec, eventos en los que se hizo acompañar por los promotores de la soberanía nacional de los diferentes municipios y distritos de esta región del estado, así como del dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.